Un saludo a todos. Bueno, ya está aquí la misión semanal de Battlefield 2042 a la una. Hace unos minutos ha entrado ya en esta nueva semana. Ya sabéis, los jueves a la una de la tarde siempre tenemos misión semanal de Battlefield 2042 y supuestamente entrará de algún modo nuevo en Battlefield Portal. Entonces, bueno, aquí tenemos esta skin para el caza, que bueno, yo no los uso mucho, pero bueno, ahí es algo nuevo. Y a mí personalmente sí me gusta. No sé cuál será, como digo, siempre la reacción de la gente. Ya sabemos que las quejas son siempre muchas y variadas. Y en algunos casos tienen un fundamento, pero en otros, sinceramente, no. Una cosa que estaba hablando precisamente ayer en el grupo, al menos animo a la gente que se conecte, no es mío, pero la verdad es que hay charlas interesantes sobre el juego. En el grupo de Telegram de Battlefield 2042 España. Es que, bueno, la gente se queja mucho del gorro táctico de Ángel, de la misión semanal de la semana pasada. Y efectivamente, bueno, pues un gorro no es épico. Pero bueno, hay juegos que tienen cosas similares, incluso peores, y la gente no se ha quejado tanto. No digo que la gente no se queje. Hay que quejarse, pero a veces se sobreexagera muchísimo. Y en el caso, por ejemplo, de Halo, ya sabéis que yo adoro Halo también. Bueno, pues podemos ver cómo en el pase de batalla te pueden dar rodilleras, hombreras y cosas así de corte épico. Y a mí personalmente eso también me parece, la verdad es que lo peor, porque lo digo desde la beta. Pero bueno, tampoco me quiero enrollar. El tema está. En esta misión semanal, pone, tienes una semana para completar las tres misiones siguientes y conseguir aspecto de vehículo choque sónico para el SU-57 Felon. Y te dan, necesitas 15 miembros del equipo reabastecidos con munición, 4000 de daño provocado y 500 de salud reparada de dispositivos y vehículos de miembros del equipo. Vale. Esos son los requisitos para conseguir esta skin del caza, el SU-57 Felon. Y la skin de match, choque sónico. Vamos a ver la... Vale, acaban de meter, por lo que vea, Free For All. Ese va a ser, creo, el modo nuevo. Sí, hay, VIP fiesta. Vale. Ok. Este no estaba mal, el VIP fiesta. No me desagradaba. Han quitado el... Eso no me gusta tanto. Han quitado el Team Deathmatch. Ese, como dije, ya la semana pasada, para mi gusto, debería ser fijo. Pero bueno, yo verán. No me agrada. Aquí tenemos a Ángel con su skin de gorro épico de la semana pasada. Y vamos a ver el SU-57. Perdóname, que estaba mirando otra cosa. Ok. Una apariencia. Esta es choque sónico. Ah, pues bastante chulo, eh. Me gusta. Yo, la verdad, es que los cazas no los uso nada, pero sí que, como siempre digo, me gustaría aprender a manejarlos. Esta es la básica. Aquí podemos verle con distintos camuflajes. Y, la verdad, es que esta nueva... Este mola mucho también. Esta es la de la maestría, 40. Pero esta, la verdad, es que está bastante guay. Me gusta la skin. También es de corte épico. Misiones completadas de la semana 11 de pretemporada. Como veis, evidentemente acaban de ponerla. No tengo ningún requisito hecho. La verdad es que la skin estaba bastante bien. Me gusta. Y, bueno, pues nada. Esa es la misión semanal. Con respecto a... Pues vamos ahora a jugar alguna partida en Battlefield Portal. Ya sea en Free For All o en Fiesta. A ver, vamos a ver por qué me animo. Pero, bueno, Free For All sabemos todo lo que es. Entonces, ahora, esto es contra todos, vamos. Es de 24 jugadores. Ok. Y, a lo mejor, he hecho una partida en Fiesta ahora. Pero, bueno, viendo a lo del tema de Battlefield y su estado actual. Bueno, ya sabéis que Electronic Arts ha dicho, ha expuesto, y si no lo sabéis lo comento, ha expuesto ciertos motivos sobre cuáles podrían ser las quejas de los jugadores. Y realmente no se acercan mucho a la realidad, ¿no? Parece que se lo ven más desde un punto de vista de empresa que desde el punto de vista de atención al usuario. Entonces, bueno, esperemos, yo sigo esperando y espero que antes del verano, como dicen, tengamos la temporada 1 y esté el juego en un punto, por lo menos, bastante aceptable para jugarlo. Yo no digo que esté 100%. Y sí que me gustaría comentar, a lo mejor lo adelanto aquí, pero sí me gustaría comentar y a ver si lo hago en otro vídeo, sobre que a mí para me gustó, me encantaría, pero me encantaría. Y eso lo comentaba también en el grupo de Telegram, que hubiera un Battle Royale de Battlefield 2042. Sé que no va a ser ahora, ni mucho menos, porque tienen otras cosas en las que preocuparse, pero a mí, personalmente, el gameplay de Battlefield 2042 es que es tan bueno, y la movilidad, que es que me encantaría ver un Battle Royale de Battlefield 2042. Sé que hay mucha gente que no está de acuerdo, pero es que precisamente Battlefield me parece que se acerca, siempre es lo que más se ha acercado en cuanto a escala, en cuanto a dimensiones, en cuanto al concepto, lo más parecido a un Battle Royale, no por lo de quedarse el último y todo eso, pero como digo, por escala, por dimensiones, y si le ponen una destrucción a acorde, puede ser una verdadera pasada. A mí, personalmente, me encantaría. Pero bueno, eso ya, a lo mejor lo desarrollo en algún vídeo más adelante. Decidme también qué os parece a vosotros. Y nada más, vamos a probar el modo fiesta. Bueno, a ver que, como digo, qué va haciendo Electronic Arts, pero sí que me gustaría incidir, aunque mucha gente le está la culpa a DICE, pero es la desarrolladora, ¿no? Pero como digo, muchas veces DICE también trabaja con... DICE es un nombre, es un logotipo, una marca. O sea, al final, quien hace los juegos es la gente que está adentro. Y ya sabemos que muchísima gente ha salido, hasta Battlefield V y Battlefront II se mantuvo mucha gente. Y con 2042 también, pero bueno, ya sabemos que el desarrollo ha sido un poco tortugoso. Y bueno, en cuanto se completó el juego, en cuanto salió la venta, ha habido un éxodo masivo de gente. Y si eso ocurre, es porque no estaban muy contentos. O sea, si tú estás contento en una empresa, bueno, una persona se puede ir, pues, intentar mejorar. Pero que se vaya tanta gente, es porque algo ha pasado, evidentemente. Y como digo, pues DICE al final trabaja con los medios que Electronic Arts le proporciona. Y yo creo que, lo he dicho muchas veces, a mí Electronic Arts me gusta mucho en el sentido de que muchas de sus franquicias me encantan. Especialmente Battlefield, y después Apex Legends y Titanfall. Pero no siempre actúan como deberían, la verdad. Que bueno, pues es lo que decía, que el juego es una pena porque para mi gusto tiene un sistema de juego churísimo. El sistema de disparos es brutal, la movilidad, lo que digo siempre. Pero necesita mejorar en cuanto al contenido. Y bueno, ya sabemos lo que ha dicho DICE, que hasta principios de verano no va a haber cambios significativos. Así que bueno, esperemos que la gente no se canse mucho antes de eso. Y podamos ver tiempos mejores en Battlefield, porque como digo, el juego tiene una base que es increíble. Tiene una base que es increíble, la verdad. O sea, el otro día estaba jugando, porque como siempre he dicho, se basa mucho en... O sea, Modern Warfare ha cogido muchas cosas de Battlefield, y Battlefield ha cogido parte del gameplay de Modern Warfare. Una especie obvio. Y está bien que entre ellas se cojan lo mejor de cada uno. Pero... Pero yo tenía que estar jugando a Warfare, y después de jugar a Battlefield me ha resultado un poco tosco. O sea, que está muy bien, no digo que no esté bien, no está. Pero... Pero nada, y realmente es que como digo, el juego tiene la base perfecta para ser un juegazo increíble, pero... Pues eso, falta de contenido, errores al principio, caídas, el pa... La... La... Venga, hambre, tío. Pero bueno... La... ¡Henery Dreumann! ¡Desdenie! A ver, mira, hay que darle. ¡Amenaza eliminada! Tiene mal. Bueno, por lo menos me lo cargo. entonces lo que digo es que no sé cómo se ha llegado a este punto porque es que la verdad es que yo no me lo explico pero ya lo han comentado varias veces pero pero no sé me hubiera gustado ver otra otra situación vamos a intentar ir a por el beat y ahora no sé dónde está pero la ha matado o algo y yo no no bueno por lo menos me lo cargó esta partida está bastante bien pues lo que decía eso que luego también me gustaría ver si también hago vídeo tengo muchas ideas para vídeos al final pues no hay tiempo para todo es que por ejemplo ahora han puesto un modo en guardo que se llama enfrentamiento entonces es como un duelo por equipos pero a escala brutal pero aquí ya venga hombre y la verdad es que está muy guay es que todo el papel y con la dimensión de los mapas que tiene ya hecha por defecto a ver qué hago esta ejecución y sería por defecto tiene una escala brutal porque él no se vale que no haya contenido pero podría meter un modo así o sea en plan enfrentamiento a tope brutal pues me quedo atascado ahí o sea yo creo que lo tendría muy fácil además tiene una herramienta ya con portal para hacer algo similar incluso ellos podrán hacer más porque son los propios desarrolladores ah que bueno eso me lo han hecho cabrón me lo han hecho guay hay que reconocerlo entonces claro que no entiendo o sea luego por ejemplo hazard zone ya sabéis que lo he comentado varias veces que a mi me encanta pero le falta le falta luteo le falta vengo que recargar cubridme me he dado esa partida me está saliendo guay no no me he dado no Es que fijaros, es que yo de verdad me encanta este juego, o sea, lo disfruto muchísimo. Había un francotirador por aquí, no, aparte. Sí, ya se me ha acabado el mapa aquí, no sé dónde estaba, se nos ha metido. Bueno, ya he terminado. Victoria además, así que guay. Nos vemos como el sabor de boca y la partida ha estado muy muy guay, desde luego lo que he estado haciendo es lo que mejor se me ha dado y la más divertida. Bueno, pues nada, esperemos que durante la semana entré bastante gente a este modo fiesta, porque mola, mola bastante. Y bueno, lo dicho, hay cosas que creo que incluso a pesar de que estén solucionando bugs y demás, y el rendimiento y todo eso, que es muy loable y es un muy buen punto por parte de DICE. O es obvio que no ha salido en el punto que podríamos esperar. Siempre se importa de Arica, por lo que veo en el mapa. Pero, por ejemplo, podrían poner un modo en un mapa relativamente grande, sin ser tan grande mismamente en un mapa de TCT o de Tinder Match, y poner con algún tipo de luteo y demás, y a lo mejor en vez de 16 contra 16, pues poner 32 contra 32, incluso 64 con 64 en Tinder Match. O sea, es que no, pero con algo más de luteo, con algo, no sé, algo, un incentivo. Con Hazard Zone, lo que decía antes, pasa igual. A mí me encanta, pero tiene una falta de como de chicha, por así decirlo. A mí me encanta, me divierte muchísimo, pero lo que pasa es que la gente no lo está jugando por eso, porque le falta algo, un punto. Creo que lo tienen al alcance de la mano y no lo hacen del todo. Ya veremos qué ocurre, pero bueno, a mí personalmente me parece que podrían conseguir muchísimo más, porque tienen una base estupenda. Y esa base no se ha conseguido, porque sí, tienen un trabajo muy, muy bien realizado ahí. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos y noticias. Dejadme en comentarios qué os ha parecido. Seguidme en el canal, tanto en Twitch como en YouTube. Les agradezco un montón. Y nada, nos vemos. Un saludo a todos. Chao.